Bueno, pues ya estamos online, muy bien, buenas tardes, noches, días a todo el mundo. Empezamos otra vez con otro Hangout de Madrid DevOps, o bueno, nuestro pequeño grupillo de DevOps aquí en Madrid. Hoy vamos a hablar de varias cosas, también ya comentaremos que va a ser el último de esta primera serie de episodios de Hangout que hemos realizado, porque se acercan las vacaciones o ya algunos están de vacaciones y por lo tanto es mucho más difícil cada vez el dedicar tiempo por las noches a poder hablar de nuestro tema favorito. Así que, bueno, con el poco tiempo que tenemos para preparar las cosas, hoy hemos preparado un pequeño guión en el cual hablaremos sobre los últimos movimientos, como sabéis, habituales de la lista de Madrid DevOps, eventos pasados, presentes y futuros. Resumiremos un poquito lo que ha pasado en estas dos o tres últimas semanas que hemos estado fuera. Y como tema central hablaremos sobre el control de la calidad y el flujo de DevOps. ¿De acuerdo? Como siempre, al final realizaremos una selección de selecciones personales entre los que asistimos aquí en el programa. Y terminaremos, cerraremos el programa y ya pues hasta agosto, supongo o no, hasta septiembre, que volveremos otra vez. Si sale antes, pues saldrá antes algún episodio independiente que podamos organizarnos y que lo intentaremos colocar aquí también dentro del canal de DevOps. Bueno, pues conmigo comenzamos hoy las presentaciones. Conmigo está Alejandro Brito Monedero. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Y yo mismo, Jorge Moratilla Porras. Así que como no hay mucha más gente, pues comenzamos. Alejandro, tío, ¿qué has sabido tú en estas dos semanas o tres semanas que hemos estado o que he estado yo también fuera de movimiento en la lista de Madrid DevOps? ¿Qué comentarías tú o qué reseñarías como temas principales? Porque si no, no, de acuerdo de cosas, pero no de todo. Bueno, lo que está, ¿no? Bueno, bueno, hasta la... bueno, lo que comenté en la semana de hablar con el grupo de Payton madrid por si querían hacer una charla conjunto entonces les ha agradado la idea pero claro la van a hacer bajo el manto de espyto madrid y esta que van a hacer la semana que viene va a ser sobre graphite que más así he visto bueno en el grupo está esto del famoso como definir password en chef en este caso si también que publicó una herramienta que creo michelle que creo va gran que para hacer máquinas virtuales para crear imágenes y creo que estamos hablando de packer se llama yo tengo el nombre sí packer si lo estuve viendo yo también porque me llegó a través de otro foro de otra lista y está bastante interesante es una alternativa de forma que te permite crear una máquina virtual del estilo background pero más independiente que lo que es a día de hoy el desarrollo bueno hasta hace unos meses el desarrollo de background que solo te permitía crear máquinas para virtualbox y más recientemente para oa y este el packerio se ve que no sé si es la alternativa comercial o que quiera sacar más provecho comercial de él pero tiene cosas bastante interesantes porque te puede ahorrar el tema de tener que tirar de un configurador no sé lo que hay gente que ya se ha trabajado con amazon antes de que esperar más embogado de los configuraciones los manejadores de la configuración lo que hacía cocinando te tuja a mis tú bueno claro bueno hasta netflix ahora lo haces pero es que ellos tienen un baker especial sí recuerdo que en qué charla fue creo que fue en la propia de amazon en la que se estuvo hablando de amazon en la cual hablaban mucho por ejemplo de que cocinaban ellos sus propias imágenes y luego las desplegaban porque cuando ellos necesitaban tirar de un nuevo recurso normalmente era porque tenían picos de carga y entonces la diferencia entre directamente arrancar una instancia que ya está preparada a la estancia vanilla por decirlo de alguna manera y después meterle toda la configuración a través de check lo hacían lo hacen bastante más lento así que por eso optaban de salta de esa otra forma por eso me parece buena idea esta también del packer si yo también bueno también también está la discusión famosa dada la charla de twenty que se dio sobre los gestores de colas por eso por eso es raro que nadie haya hablado de redis porque hay gente que también lo usa como gestor de colas y a mí de Hasselcast ah también es el proceso claro también tiene gestor de colas bueno que las colas lo aceptó sí hombre habría otros sistemas de gestión de colas también depende un poco de cómo lo quieras decir a ver está activa en que hubo todo lo que tengamos a que sea más simple que un serviz el peta ahora en yo yo también ahora desde el creación de uno de los creadores de la vida me sí creo que sí de la compañía si me lo recuerdo no no el 0 en que estaría lo que bueno que lo que hace es que te quita el broker de sí claro te quita y lo aligeras bastante sí bueno yo lo veo más para bastante bastante interesante sobre todo leyéndolo desde el principio más que luego ha derivado en una charla técnica sobre una u otra solución sobre todo por el tema de de cómo encolar pues lo que son sus paquetes ¿no? sí entonces cómo comunicar el tema de que ya tenemos un nuevo paquete yo la verdad este tengo que leerlo y verlo bien en profundidad porque estoy empezando a a entrar a este a este punto en el cual ya vamos ya vamos paquetizando aplicaciones y me gustaría tener un flujo un flujo de directamente y según genero un paquete la gente o las máquinas lo vayan actualizando no eso me vendría muy muy bien y me ahorraría mucho trabajo no 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 que sea bueno, ya el nombre de Grafait va a estar a la oferta de empleo de la gente de WaqIPTV que está buscando a alguien que haga devops o administración de sistemas etcétera sí sí que interesante el hogar compañía ahorita para aclarar de salir ahorita también en el reino unido i y además los adquirieron los japoneses así que si no la copa el tercer mayor comercio electrónico del mundo yo sé que la jamás a ver el de medio no sé que venía también el precio del año pasado lo único el sitio es en barcelona pero hay que estar ahí físicamente o no físicamente si no como puse ahí yo no hubiera puesto eso ahí no hubiera sido necesario pues a ver yo también había una que lleva ya algo más de tiempo que es el de probando webs en preproducción es una charla un post que inició Andor en el cual preguntaba técnicas o best practices para lo que es cuando estás probando en preproducción o incluso en laboratorios en fases más previas cómo gestionar el tema de los DNS y cómo gestionar las urls porque suele ocurrir que lo típico estás trasteando con cookies de sesión o estás trasteando con balanceadores y siempre pues al final no es lo mismo el entorno o el nombre que tú has escogido para tu servicio en el laboratorio que cuando ya estás trasteando en preproducción o incluso en la fase ya final de producción entonces se planteaba distintas alternativas de cómo utilizar pues incluso los balanceadores de los balanceadores de Amazon para crear ahí tu propio entorno de preproducción eso ya implica cierto coste claro de operaciones pero también es bastante programable y con lo cual es bastante flexible y claro tiras ya de una dirección que te da la propia Amazon otra opción era montar un proxy interno de forma que el proxy te gestionase la redirección y te falseara por decirlo así las urls si eso yo lo vi que lo hizo la gente que le había montado la página del Fútbol Club Barcelona que lo demostraron en el evento de Amazon el antepenúltimo y luego pues otras posibilidades como por ejemplo utilizar un DNS programable que te permitiera de alguna manera ya sea por DNSSEC mandándole queries directamente por programación o algún otro como el Ruby DNS que te permitiera pues crearte tú tu propio entorno y en local es decir pues yo me levanto mi propio servidor de DNS me lo conecto en local y ya me hago todas las pruebas desde ahí y a medida que vaya haciendo pues una programación pues voy levantando más servidores por ejemplo si necesito por lo que sea hacer un DNS RoundRubit o cambiar direcciones desde local para hacer otra prueba es simplemente cambiando algo a través de programa o de programación con Ruby y me pareció bastante interesante si también lo no se puede usar DNS que eso lo utiliza y por ejemplo Foreman utiliza unos agentes para gestionar tanto las peticiones de DNS como las peticiones de DHCP que implican acceso a través de API entonces podrías llegar a crearte tú o instalar el Smart Proxy que lo llaman los de Foreman la máquina que gestiona el DNS y el DHCP para pasarle peticiones de que te creen máquinas de forma virtual a utilizar la API que han desarrollado los de Foreman y eso también sería otra buena opción pero vamos otras opciones es eso utilizar ya directamente el balanceador es utilizar crearte un proxy que te falsifique y me parecieron muy buenas opciones cada una de ellas dentro de lo que sea posible para aplicar en cada uno en su entorno porque hay gente que está más dispuesta a utilizar servicios de terceros o hardware físico y otros pues que hay que apañárselas como se pueda con open source y con herramientas propias y artesanales siempre hay oportunidad de pick a code bueno pues alguna charla sí que haya conseguido seguir en el tiempo que lleve en el tiempo más así en plan follow up no no ha habido así nada nuevo ¿no? pues continuamos entonces con ah bueno no, espérate no me gustaría dejar pasar porque sí que es cierto que tenemos un follow up desde hace ya algún tiempo que es servicios de gestión de identidad ah sí utilizando el servicio de Mozilla denominado persona en el que utiliza una especie de gestor de identidad tipo pues un open ID para para realizar pruebas de autenticación y de gestión de la identidad de una forma descentralizada el tema salió a raíz de que necesitaban autenticar pues determinadas peticiones utilizando un bueno espero que lo rescate utilizando alguna métoda algún sistema de autenticación y de gestión de identidad entonces he planteado el tema de utilizar un certificado digital proporcionado por una entidad válida entonces consultaba y preguntaba oye que identidades de certificación hay que pueda utilizar al menor coste posible y que sean seguras salió el tema de de hacer también salieron las de FNMT por ejemplo en España también salió otras alternativas como eran usar protocolos más abiertos como open id o out que lo que permiten pues son tener un proveedor de identidad que te lo centraliza a ti te da esa identidad basada pues ya sea en una dirección url o en una dirección de correo electrónico que digamos están selladas por el proveedor de identidad que en este caso pues podría ser el out de google o la federación de facebook o el twitter si que a mucha gente no le gustará porque pero hay mucha gente que no le gusta por el tema de las privacidades por el tema de lo que ha surgido recientemente con el tema del caso de Snowden sobre las redes de seguridad de la NSA y de la CIA entonces bueno pues algo que pudiera ser más más independiente de todos los medios algo más distribuido y planteaba el tema justificado ahí en el post diciendo que sus opciones son más por mofila persona y que aunque es un servicio nuevo pero que sí que tiene bastante potencial para para salir adelante y ser un nuevo gestor de identidad bastante potente y que pueda competir con bastantes servicios actuales este me gustó bastante es un hilo de Python España así que lo podéis seguir tanto por el post que se publicó en Madrid de Vox como en la parte de es.python.org y vamos a ver con esto pasamos ya a lo siguiente eventos bueno llevamos con el tema de los eventos pues cierto retraso como no hubo hangouts las dos semanas anteriores pues bueno hubo la charla que dio Oscar San José de sobre flow sobre flow en 20 flow como flujo y herramienta que han desarrollado en 20 para para facilitar y afilizar el tema de los despliegues en 20 fue una charla muy 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 interesante en la cual pues hablaron tanto de los problemas que motivaron los distintos scripts como luego unificaron los scripts como lo sacaron el proyecto adelante como eso les permitió además mostrárselo a otros departamentos y otras alturas de dirección y como se ha convertido eso en un caso de éxito dentro de 20 si justamente hoy creo que Oscar escribió un post en el blog técnico de 20 sobre la primera parte de flow si de como en la primera parte te refieres a la parte del dashboard o no es como digamos históricamente de donde es una cadena de varios ahí lo tienen puesto a ver lo puedo buscar pues si lo buscamos y luego lo ponemos porque subo luego estas listas lo suelo publicar luego en la entrada de youtube vale bueno pues en eventos recientes también bueno pues se comentó el tema de que sería la última charla seguramente que buscaríamos la ocasión de poder tomar unas cervezas entre la gente y ampliar círculos tú Alejandro pues estás moviendo el tema de la charla de Python Madrid que será dentro de de las semanas es la semana que viene es la semana que viene ya si estamos a 10 perdón bueno el caso es ese que se va a hacer pues un una entente cordial con el grupo de Python Madrid para poder colaborar con ellos en una charla y también bueno pues se ha abierto a más cosas a través del grupo del grupo al Madrid nos comentaron que la gente de la catedral online que estén a sitios como la sala actival y algún otro sitio también pues estaban haciendo una lista de todos los grupos de tecnología que se reúnen en Madrid y pues nos pidieron que oye que nos apuntáramos ahí así que por lo menos he hecho el enviado la carta de presentación del grupo de Madrid de Vox les hemos enviado también pues cuando nos salemos realizar nuestros eventos el tercer jueves de cada mes y luego el tema este de los hangouts como otra iniciativa que tenemos nuestra página de Google Plus y nos han enviado algo de información que bueno no la tengo ahora fresca en la memoria pero sí que sí que nos enviaron temas de que podríamos utilizar recursos compartidos con todos los demás grupos para intentar favorecer el que a la gente le pueda llegar iniciativas culturales técnicas de este estilo y no tener que chocar como ocurrió hace ya tres semanas que tenemos varias charlas a la vez en distintos lugares y intentar pues ver que sea accesible a todo el mundo que más pues bueno pues si alguien quiere empezar a participar y quiere preguntar cómo cómo acceder al grupo de Madrid DevOps pues nada que se deje caer o por la página del Google Plus o por o se presente en el grupo de Google Group y consulte la página de Madrid DevOps punto yotis punto org o es punto com no sé quizás sería bueno algún día ver cuánto cuesta un dominio bueno en eso entrábamos ya en temas de la organización interna de Madrid DevOps que como no somos realmente ni una asociación ni una asociación siquiera somos simplemente un grupo de gente profesional con un interés común pues el tema ya de comprar un dominio implica que alguien tiene que gestionar la verdad la burocracia siempre la burocracia entonces bueno pues incluso para organizar eventos grandes como se dejó caer en la última charla de intentar organizar también algunos eventos ya con una reserva de un hotel o reservas etcétera de momento dejemos este tema y pasemos un tupido velo hacia otro tema está bien bueno pues pasando ya de los escasos eventos yo no he podido mirar eventos internacionales próximos en el tiempo pues pasamos a hablar un poco de temas centrales en esta ocasión hablaremos de gestión de la calidad quality assurance aseguramiento de la calidad es decir las famosas siglas y malditas siglas CUA que son que significa y un poco pues en que son Gracias. 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 Gracias.